qué tal amigos de tech and more bienvenidos a este nuevo vídeo donde les traigo el review de un tweak bastante bueno que nos va a permitir bloquear todas nuestras aplicaciones utilizando lo que es el face id o el touch id dependiendo del dispositivo que ustedes tengan el tweak se llama lock apps y es muy importante que sepan que este tweak a diferencia de otros no funciona con dispositivos que no tengan esa tecnología ya les mencioné sea touch id como en el iphone que tenemos en la parte de acá o también por ejemplo el face id como en el caso de este este es un iphone 8 plus y este es un iphone 11 pro max por lo tanto espero que me haya explicado a la perfección de todos modos siempre es importante que lean la descripción de los tweaks amigos así que bueno el tweak funciona muy bien por ejemplo yo puedo entrar a la aplicación ajustes sin ningún problema porque no la tengo bloqueada pero por ejemplo tengo bloqueado el app store y no vamos a entrar no va a entrar a la aplicación hasta que detecte mi rostro podrán ver que hay obviamente no detectó porque moví el dispositivo para que no detecte mi cara pero si yo le doy intentar de nuevo ahora si a ella me vio por lo tanto funciona sin ningún problema y me abre la aplicación sin ningún problema así prácticamente tengo muchas aplicaciones bloqueadas también por ejemplo tengo youtube me parece que bloqueado ahí está ahí ya cargó ahora podrán ver que tiene ese pequeño como bug al momento de que abre la aplicación voy a hacerlo otra vez ahí como que se queda cargando pero solamente pasa al momento de que vayamos nosotros a abrir por primera vez la aplicación vamos a entrar otra vez a youtube ahí está la abrió sin ningún problema porque la animación del inicio de la aplicación ya la había cargado pero por ejemplo vamos a cerrar o bueno vamos a entrar a otra aplicación por ejemplo twitter vamos a ver y ahí está por ejemplo como que tarda un poquito eso es un pequeño bug que yo se lo voy a pasar al desarrollador para que trabaje en arreglarlo pero bueno una vez que nosotros ya hayamos abierto la aplicación y eso ya no sucede la verdad se ve bastante bastante bien y el tweak funciona de maravilla así que bueno como descargamos el tweak ya saben debemos de entrar a sidia o zebra yo últimamente estoy utilizando mucho zebra esperen a que cargue todos los repositorios para que no haya ningún problema vamos a cargarlos por si hay actualizaciones y van a buscar el tweak de lock apps tal y como aparece y van a buscar el tweak de lock apps tal y como aparece en la parte de ahí amigos este tweak tiene el costo únicamente de un dólar con 99 en el repositorio de package como ya había mencionado funciona únicamente en dispositivos aquí lo dice no funciona en los dispositivos que no tengan touch id o face id no sé si eso vaya a ser permanente pero de momento así es como funciona el tweak funciona desde ios 10 hasta la última versión de ios 3d sin ningún problema con los jailbreak de check rain por ejemplo si tienen jailbreak con un cover no hay ningún problema también funciona un tweak que vale mucho la pena la verdad es bastante bueno una vez que lo hayan descargado e instalado en su dispositivo les va a dejar este menú de ajustes dentro de la aplicación ajustes donde bueno simplemente pueden elegir las aplicaciones que ustedes quieran bloquear por ejemplo vamos a buscar la aplicación de ajustes aquí está settings la voy a activar y ahorita probamos no se necesita hacer un respring para que esto funcione a la primera aquí simplemente podemos elegir una contraseña nosotros la configuramos en caso de que falle todas las veces el face id o el touch id así que ya protegí lo que es ajustes voy a abrirla y ahora sí me pide mi cara ahí está funcionando a la perfección el tweak funciona muy bien es un tweak sencillo pero muy útil realmente en cuanto a protección para nuestro dispositivo recuerden que voy a regalar licencias de este tweak voy a regalar 10 licencias de este tweak en twitter amigos así que síganme eso ha sido prácticamente todo en este vídeo si les gustó por favor dejen su like eso motiva bastante y suscribanse al canal también porque eso es gratis y suscribirse ayuda muchísimo amigos así que por favor háganlo también cualquier duda de preferencia síganme en redes sociales y nos vemos hasta el próximo vídeo bye y y y y y